Bueno, está muy interesante la entrevista, la conversación que sostenemos acá en el estudio de ADN junto a los directores de la NFP, Andrés Facio, vicepresidente, Hugo Muñoz, que además es abogado, profesor de Derecho, y los tenores tienen un montón de preguntas que seguir planteándole a nuestros invitados. Sí, aparte del tema de la actualidad de la autoridad forense, hay temas que explotaron recientemente. Por ejemplo, el caso de Portes Concepción, y que hay un intento de reformar la ley de Sociedad Anónima Deportiva para que quienes tomen control de los clubes tengan alguna oposición, algún contrapeso, y no llegue un empresario, le va mal, y chao, como pasó en Deportes Concepción, le va mal por decirlo de una manera eufemística. ¿Era la única salida que había para Deportes Concepción? Tomando en cuenta, porque la palabra de Salah es inviable, y la verdad, si nosotros analizamos los libros de varios equipos, hay varios que son inviables. O sea, sobreviven porque alguien pone plata, o sea, no cambia mucho con lo que pasaba con los clubes sociales y deportivos. Hay un mecenas, se junta una plata por aquí, pero en verdad, yo recuerdo hace dos años, de 32 equipos profesionales, 31 estaban en rojo. A ver, toquemos en dos áreas de nuevo el puesto. Me hago cargo de la parte más financiera, la última de tu pregunta. Yo diferenciaría lo que es ser inviable de ser deficitario. Efectivamente hay un gran número de clubes que son deficitarios, y ahí la sociedad anónima han operado de manera que el accionista mayoritario, que se puede ver, lo hemos visto en varios casos últimamente, escucha a través de ustedes mismos la última junta de accionistas de Colo-Colo, en donde el accionista mayoritario concurre con un préstamo, que lo más probable es que se transforme en un aumento de capital finalmente, y eso es lo que ocurre en cualquier sociedad. Lo bueno de la sociedad anónima es que dejan visible a los responsables que tienen que concurrir a paliar el déficit producido. En el caso de Concepción es distinto porque era absolutamente inviable. Cuando decimos inviable es porque tenía que producir un aumento de capital o un financiamiento de tal magnitud que transcurrido mucho tiempo desde que lo debió haber hecho en un principio. No había ocurrido, viendo las explicaciones del socio controlador, el último, en que nos daba explicaciones de cómo él había sido estafado por los accionistas anteriores, pero no tenía ningún plan de recuperación o de capitalización. Cuando uno llega a esa situación es prácticamente una quiebra. Ok, ok, está muy bien esa lectura, y yo también la sigo, y ahí tú puedes decir que es inviable. Pero ¿por qué no consideran dos puntos que para mí son fundamentales? Primero que definir inviable a Deportes Concepción por la irresponsabilidad de un par de personajes me parece que es injusto. ¿Injusto para quién? Para mí, para mí. Imagínate un hincha de Deportes Concepción que no tiene ninguna posibilidad de jugar en su club, se despierta una mañana y le dice, ¿sabes? Te fuiste a quinta división. ¿Pero cómo? Yo voy al estadio, hago... Bueno, te fuiste. ¿Por qué? Sí, dramático. Sí, para mí, Hugo, me mueves la cabeza, no sé si a favor, en contra, tienes todo el derecho a réplica. Para mí me parece que es injusto declarar de inviabilidad considerando que hubo personajes nefastos que manejaron ese club. ¿Por qué no se le dio una posibilidad a Deportes Concepción de reestructurarse a través de inversionistas de la zona, de darle la posibilidad de que inversionistas finieran y reformularan, hicieran otra historia? ¿Y quién dijo que no se hizo? No, te lo estoy planteando. Sí, no se hizo. Lo contesto. Porque, termino al tiro, porque a mí me dicen que había una deuda de 800 millones de pesos. ¿Sí? Solo con la NFP. Ok. Una deuda de 800 millones de pesos para grandes... Bueno, ponle dos millones de dólares, Hugo. Dos, tres millones de dólares que tenga. Para un inversionista, para una empresa grande, dos, tres millones de dólares no es nada. Entonces, que un fútbol pierda Deportes Concepción por ese monto, para mí me parecía una ridiculez. Y lo mantengo. Con eso cierro. Permíteme preguntar la génesis de esto. Y esto se produce porque revienta a propósito de que los trabajadores del fútbol, los jugadores, estaban en impago dos meses y medio. Por eso esto detona. Nosotros, desde que asumimos, 5 de enero, hicimos un procedimiento de revisión y bajada de información. Y el único club que ni siquiera se presentó personalmente a la NFP a dar cuenta de sus obligaciones fue Concepción. Con un representante legal, un señor de nacionalidad argentina que ni siquiera tiene residencia en Chile. Que viajaba especialmente a los consejos de presidente. ¿Es el señor Paul Noroff? Sí, me entero que a los consejos de entero viajaba porque la NFP le pagaba. Pero eso es una anécdota, ¿sí? Entonces, ante ese descalabro administrativo, económico y financiero, es que se advirtió a esta sociedad y se le requirió de pago en reiteradas oportunidades respecto a las obligaciones con nosotros, respecto a las obligaciones con sus trabajadores. Este club fue requerido por la Comisión de Gestión en 5 oportunidades. Pero a ellos, a Paul Noroff y al resto. Porque a ellos les estaba lo mismo. ¿Y quién es el interlocutor? No sé, yo hubiera abierto las cartas y hubiera dicho públicamente esto es lo que pasa con Deportes Concepción. Con la intención de salvarlo. Hay un tema... Con la intención de salvarlo. Perdón, una cosa. La situación de Concepción era pública. Conocía. Los canales de televisión fueron a las instalaciones y vieron el estado en que estaban. Sí, pero ahora último. La comunidad no. Quien cedió la concesión no es más responsable. Es que hay un tema... Quien cede la concesión a esta sociedad anónima no es quien debe cautelar el buen funcionamiento. Difficializar, pues. Entonces, se dice la NFP, la NFP tiene que hacer cumplir los reglamentos. Entonces, si tú me dices, no había una posibilidad de salvación. ¿La buscaron? ¿Le dieron la posibilidad? Espérame, déjame ver. Si es por el lado de la NFP, es repetir el vicio anterior. Porque la NFP solucionaba todo. Que en realidad, en rigor no lo solucionaba. Agrandaba el problema, como hemos visto finalmente. Pero iba tapando los hoyos con plata. Al margen que no tenga. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Porque creemos que es una muy mala práctica. Porque los clubes tienen que administrarse. Ahora, indudablemente hay fallas en la NFP. De todas maneras. ¿Cuál es la primera? Que no sé si es falla. Porque puede haber una intencionalidad, dado como fueron los, el curso de los acontecimientos. ¿Por qué la, la, la unidad de control financiero no cumplió estrictamente su rol? ¿Por qué fue tan desarticulada que permitiera la falta de control sobre un club o sobre una sociedad anónima que tenía? Pero la responsabilidad es muy compartida. Y una cosita para terminar. Deporte Concepción no ha desaparecido. Volvió al inicio. Y tiene la ventaja de estar hoy día, está bien, con déficit deportivo. La quinta división. Momento, momento, está bien. Eso volverá al inicio. Pero sin, sin deuda. Con un club sano. Andrés, bueno, fue de público conocimiento que Luis Faúndez intentó entrar a la, a la propiedad de Deporte Concepción. Y después en una entrevista del diario El Mercurio, Miguel Nasur, que es su jefe en Santiago Morning, dijo que si hubiera sido necesario prestarle plata, lo hubiera hecho. ¿Qué información manejan ustedes respecto de que había un interés velado de Nasur por entrar a la propiedad de Deporte Concepción? ¿Y qué les pasó cuando leyeron esa entrevista del Mercurio, donde Miguel Nasur admite tener un porcentaje accionario, por lo tanto propiedad, en cinco o seis clubes, de acuerdo a su propia confesión? Demuestra que la fiscalización del cumplimiento, demuestra que la fiscalización del cumplimiento no está funcionando. Pero además el señor Nasur incurre en una serie de otras circunstancias que son solamente agravantes de su responsabilidad, cuando él reconoce expresamente su participación además en clubes, como por ejemplo Deporte O'Valle, a través de su hijo. ¿Y eso por qué se permite entonces? Es que una cosa es lo que dice la normativa legal, y otra cosa es que las herramientas de las propias normas que tienen sistemas de fiscalización funcionen o no. A nosotros pásanos la cuenta porque no fiscalizamos lo que nos corresponde. Pero el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Sociedad Anónima, hay mismos organismos, la misma normativa que establece cuál es el sistema de fiscalización. ¿Por eso es que vienen enmiendas ahora o no? Mire, el tema de las enmiendas, usted se refiere al proyecto presentable con bombos y platillos en el Congreso. Hubo una interrupción antes para tratar de dejar súper claro una vez. Lo único que hay, y lo muestro porque es un documento que está en la red, es un memorándum de entendimiento al 26 de noviembre del 2015, entre Inversión Estrial, cuyo representante y accionista mayoritario del señor Ponorov, y don Luis Humberto Faunde. Memorándum de entendimiento. Porque a todo esto hay que sumar la situación de Deportes de Joaya ahora, ¿no? También vinculado con Miguel Lázaro, ¿no? Sí, no, pero quería dejar en claro. Sí, por supuesto. Porque se dice que hubo un acuerdo para que se incorporara a la sociedad. Hay un memorándum de entendimiento. Tengo una pregunta, ya que ustedes están en la directiva de la RFB, por lo tanto toman decisiones y pueden ofrecer cambios reglamentarios y de fondo a la Consejo Presidente, es decir, no solamente están para analizar los problemas que hay, sino que para dar soluciones. El fútbol profesional chileno, el fútbol chileno, en verdad, organizado, tiene una distorsión muy grande, una distorsión que realmente es una trampa. No sé quién la inventó, parece que fue una idea, Gabriel Ruiz Tales. Esta es la segunda división profesional, este tapón que se hizo para evitar que desde la tercera división o desde el fútbol amateur se incorporen y que hay el normal flujo de equipos entre la segunda y la tercera división y la cuarta. Este tapón que además tiene otro tapón más que esta indemnización que hay que pagar. O sea, hay una distorsión tal que si te va bien en lo deportivo y tú eres un equipo checo, Valdivia ahora, en un momento Linares, si subían, no podían subir porque no tenían cómo pagar. No recuerdo si es 800 millones, 1.200 millones, es una locura. 50.000 UF. Es una verdadera locura, una verdadera locura. Y lo peor de todo, además, siguiendo con la paradoja, por decirlo de una manera suave, se le paga al equipo que falla en lo deportivo, se le indemniza por malo. Mira, en verdad tú eres tan malo que te indemnizamos para que vuelva y juegue abajo, tal vez un día vuelve. Entonces, si tienen pensado terminar con esta indemnización, este filtro, una cosa es pedirle una sociedad anónima ordenada, cuentas claras, sueldos al día, divisiones inferiores, es decir, los requisitos básicos. Y otra cosa es salir pidiéndoles un dinero tal que ya entra completamente endeudado el equipo a la primera vez. Yo no sé si hay intenciones de terminar con este FI, este pago, y esta indemnización, además, y si hay alguna intención de reformular la segunda división profesional y transformarla en una tercera división como corresponde. Sí, pero, Juan Cristóbal, déjame hacerte unas precisiones para el análisis completo. Es un tema y hay que evaluarlo. Pero no te olvides que quien sube, quien asciende a la primera división B, obtiene un flujo en el primer año de 25.000 UF. Entonces, hay que... Sí, pero te de 50. No, no, no. Por eso. Espérame, espérame. Pero es que no es 50 contra cero. Entonces, lo que hay que evitar también, porque te pongo en el siguiente presupuesto, un club asciende, paga cero, si pagara cero, recibe 25.000 UF y desciendo al siguiente año. Flor de negocio. Bueno, lo hizo Arnechea en la primera. Hay que evitar eso. Sí, pero... No, pero es que en la primera, acuérdense, no hay ese FI. No, pero cobró los derechos de elección de primera A. Te lo estoy dando como complemento al análisis que tú estabas haciendo. Ojo, hay que tener eso en cuenta. Bueno, pero se puede hacer un control. Por eso. Pero no esa guillotina. Está bien. Bueno, yo creo que ahí hay un tema. No le corresponde al directorio la resolución, porque es el Consejo de Presidentes. Por lo tanto, en caso de haber que llevar una propuesta. Sí, obvio. Ha sido un... Si no me equivoco, lleva dos, tres años en funcionamiento. Y hasta ahora, en general, ha funcionado con los clubes. Cuando hacen el... Vamos a decir que el pago del FI, me parece bien. Después, tienen una compensación al descender por el FI. No hay una asociación directamente deportiva en el análisis, porque es más bien económico. Pero lo que te quiero decir, el tema es un poquito más complejo. Sin perjuicio, que yo creo que hay que analizarlo. Y lo otro, la segunda división profesional, ¿por qué inventaron este tapón ahí? Es una división rara, no es una tercera división en rigor, es más chica, es poco competitiva. O sea, es extraño, es un invento, es un imbunche, y además es antirreglamentaria, porque, según el mismo reglamento de la Federación, si no me equivoco, no pudiera inventar una división intermedia. Sin embargo, bueno, pasaron por arriba el reglamento de la ANFAM. Bueno, desde la perspectiva reglamentaria hay un montón de cosas que hacer. Este es uno de los temas, de los temazos. Y claramente, desde la perspectiva deportiva, es necesario armonizar toda la reglamentación, cosa que tengamos coherencia con las normativas generales de la FIFA, de las organizaciones que nos damos nosotros mismos. Pero hay que tener presente que es una de las cuestiones más que heredamos de las administraciones anteriores. Entonces, uno de los temas a tratar, que fue materia además de nuestra campaña, es homogenizar la reglamentación en orden a que tengamos la coherencia respecto de esas cuestiones. Me pregunta a mí, me merece a mí que el FIE es exagerado, exorbitado, si tú quieres. ¿Tiene una explicación comercial? No la puedo entender. Pero es un tema que hay que definir, que tenemos que definirla como directorio, además, con forma completa, y presentarla al Consejo Presidente. Esto está funcionando porque hubo un acuerdo del Consejo Presidente que lo reglamentó de esa forma. Así que nosotros tenemos que hacer implementación de lo que está vigente.